El juez ha decretado el ingreso en prisión y sin fianza para cuatro personas por el intento de homicidio en la localidad valenciana de Oliva, después de que intentaran robarle el reloj a un hombre y le dispararan con un arma corta cuando éste intentaba huir de ellos. El hombre de 39 años y de nacionalidad española fue atendido en el centro médico de Oliva con heridas por arma de fuego.